Y el recuerdo de tu amor me hace llorar, me acompaña el sentimiento por loquiera que yo amo. Y no encuentro nada más, una alanda en la oscuridad. ¿Dónde te has ido, mujer? Tú lograrás encontrar otro cario como este. ¡Ve, regresa, por favor! Ya no quieras lastimar tanto más, mi corazón lo tengo adolorido de tanto padecer. ¡Bravo!